Padre, en el nombre de Jesús, conforme a Levítico 26.4, decreto hoy, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará sus frutos. Por lo tanto, proclamo que Honduras es una tierra bendita, de vida y no de calamidades, ni de muerte, que guarda nuestras costas de todo lo que quiera traer destrucción sobre nuestra nación, Honduras. ¡Declaro este día que ninguna plaga ni peces tocarán nuestros cultivos ni animales! ¡Proclamo la vida del Espíritu Santo! ¡Amén!